bienvenidos amigos y amigas de nuestro canal a un nuevo vídeo de clubes del mundo hoy nos acercamos de nuevo al continente africano para hablaros del club áfrica in the tunec fue el primer equipo tunecino capaz de ser campeón absoluto de la liga de campeones de áfrica el club africain disputa sus partidos como local en el olímpico de radés es un gran estadio multiuso situado en el barrio de radés de la capital túnez tiene una capacidad para albergar a 65.000 espectadores todos ellos sentados y es además el estadio donde el equipo nacional tunecino juega sus partidos como local el recinto fue construido para albergar los juegos mediterráneos de 2001 y la copa de áfrica de naciones de 2004 el estadio alberga los grandes partidos de máxima rivalidad entre el esperanza sporting de tunis y el club africain el club africain es uno de los dos clubes más importantes de la capital de túnez junto al esperanza sport y que túnez con el que mantiene una intensa rivalidad histórica el africain ha ganado un total de 13 títulos de liga así como 13 copas del presidente de túnez y tres supercopas tunecinas a nivel internacional entre otros títulos el club cuenta con una copa africana de clubes campeones una copa afroasiática de clubes dos copas de campeones del norte de áfrica tres copas del magreb y una recopa del magreb el club africain iba a ser fundado en 1919 pero el proceso se retrasó al comienzo por la cuestión del nombre el de club islamic africano de hecho este nombre había sido cuestionado por las autoridades del protectorado francés porque en ese momento el club tunecino tenía derecho a existir con el permiso de las autoridades francesas y no fue hasta el 4 de octubre de 1920 que el club fue autorizado oficialmente para continuar con el proceso de fundación finalmente las autoridades de la época aceptaron que el primer presidente del club africain fuese un tunecino así como poder lucir el escudo nacional que ahora adorna la camiseta del club a pesar de los difíciles comienzos el club utilizó el espíritu del deporte y la juventud en una perspectiva anticolonial el club contribuía a la formación del teatro tunecino y tenía su propio teatro en la década de 1930 en la misma década también concedió la entrada libre para apuntar a las mujeres en 1947 ganaría su primer campeonato de liga tunecino pudiendo revalidar y defender su título en la siguiente temporada de 1948 las décadas de los 60 y 70 fueron el periodo durante el cual el club africain disfruta de la recopilación de la mayor parte de sus trofeos en los planos nacional y regional todo comienza con la conquista del título de liga en 1964 siendo el primer título después de la independencia y la confirmación del estado de clima su primer doblete la consecución de liga y copa en la misma temporada llega en 1967 perdiendo sólo un partido de liga en toda la temporada lograría su segundo doblete en 1973 en total durante la década de los 70 y 80 llegó a ganar cinco ligas ocho copas tres supercopas además su primer título internacional llegaría en 1971 con la conquista de la recopa del magreb la década de los 80 fue más bien floja y donde sólo logró ganar un título de liga en 1980 en 1991 logra el triunfo más importante en toda su historia consigue ganar la copa africana de clubes campeones el 23 de diciembre de 1991 ante el nakibubo villa de uganda convirtiéndose así en el primer club tunecino en lograr ser campeón absoluto del continente africano al año siguiente ganaron su hasta ahora única copa afroasiática al imponerse en 1992 al al gilá de arabia saudí en esa época se recrudecería aún más su rivalidad con el esperanz el club africain siguió ganando títulos como la liga de campeones árabe en 1997 venciendo por 2 a 1 al gran alí de egipto con la entrada del milenio el africain sigue estando en la élite del fútbol tunecino en 2015 gana su décimo tercera liga hasta la fecha a las que le siguen también dos triunfos en la copa en 2017 y 2018 el club africain sostiene los siguientes récords es el club norte africano más exitoso en el norte de áfrica con seis títulos es el primer club tunecino en ganar un título internacional con la recopa del magreb en 1971 ocupa el puesto 17 en el ranking de equipos mundiales que han experimentado el periodo invicto más largo en casa es decir 56 partidos sin perder como local entre el 5 de noviembre de 2006 y el 15 de diciembre de 2010 con 44 victorias y 12 empates y con este apunte estadístico damos por terminado el vídeo de hoy como siempre recordamos el lema principal que guía el espíritu de nuestro canal cada club merece contar su historia nos vemos en el próximo vídeo no 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 no